Adiós No quise hacerte daño Perdóname Tu vida sin condición Eso soy yo Muerto Envíe No No Seguimos Con más sentimientos Pedazo Papá Pedazo No Te amaste mi amor Retrozando mi corazón Lágrimas se ha derramado Por tu falso cariño Te quise y te amé Traicionera Ahora tengo otro amor Ya no quiero saber de ti Lárgate de una vez No quiero saber de ti Ya no quiero tu amor Vete de mi vida Lárgate de una vez No quiero saber de ti Ya no quiero tu amor Vete de mi vida No quiero saber Nada de ti Traicionera Traicionera Tú mataste mi amor, destrozando mi corazón Lágrimas he derramado por tu falso cariño Te quise y te amé, traicionera Ahora tengo otro amor, ya no quiero saber de ti Lárgate de una vez, no quiero saber de ti Ya no quiero tu amor, vete de mi vida Lárgate de una vez, no quiero saber de ti Ya no quiero tu amor, vete de mi vida Y bailando está En toda Bolivia Con Pegaso Lárgate de una vez, no quiero saber de ti Ya no quiero tu amor, vete de mi vida Lárgate de una vez, no quiero saber de ti Ya no quiero tu amor, vete de mi vida Lárgate de una vez, no quiero saber de ti Lárgate de una vez, no quiero saber de ti Lárgate de una vez, no quiero saber de ti